ya para allá Un carachero, bien y un carachero. Ay, pero quería estar aquí. ¿Qué fue el cuento? Se busco lo que usted pide. ¿Hay tortillas calientes y todo? Yo pagué 130. Pero con carne. Sí, es al picón, ensalada de espagueti. Sí, es al picón, ensalada de remolade. ¿Lo que no quiere? ¿Qué? ¿Pide? ¿Pero no lo traba en el carro ahí? No, nada. Ahí lo que es rico es el agua. Sal, 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 guapo. No hay que arreglar, no hay que arreglar, no hay que arreglar. Ajá. No parte o no puede, ni siquiera qué delicioso. Amate. Vale. ¿Usted quiere solo la porción para le meter? Sí, sí. Si quiere todo, pero no hay que eso todo. Cantarera, lo que tiene miedo es lo que le cobren. El trabajo es que le debo a varios mages. Ah, mira dónde estés el mages. Vamos a decir, mira dónde está ese mages. Mira dónde está ese pajarito. Sí, mira. Porque yo la debo a la autoridad. Sí, mira dónde habíamos este pajarito. Mira cómo es. Está haciendo duero acá, eh. ¿Por qué vos? No, hombre, ahora te esperan a la pasada del panteón. Vale, le debo a la ley, yo. A vos, no hay necesidad de buscarte, eh. Sí, ya o no, 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 no. Este olor lo esperan a la pasada del panteón. Sí, no, 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 no. Le traigo la estudia. Ah, bueno, bueno. Ya me lo he dado ahí. Para mí, gracias, hermano. Tengo otra, me pongo una aquí en mi casa. Sí, no, claro, claro, claro. Eso estaba pidiendo hoy, mire que hoy le peiné una. No, 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 yo te dije adiós y no me volteé a este ver. No, yo estaba adiós y no estaba en la ecuación, en el comisariato. Gracias, hermano. Yo te pedía, eh, me paga la guía, Andrés. Gracias. Gracias. Bueno, el otro me lo llevo a cobrar, le cobré, eh, 3 metros, ¿qué haré? Bueno, el otro me lo llevo a cobrar, le cobré, 3 metros, ¿qué haré? Es que... El otro acá lo llevo. Aquí no, yo, ahí, pero le he acogido. No, él toma. Hey, hermano, ahí te digo, no, te voy a tirar el cuello. Vamos,ammen. No te voy a tirar el cuello de collected. ¿Cómo que las digan el cuello de méritical? Gracias. Oye, ¿me ve? ¿Esta? Sí, pero sí, para que lleve lo que pasa... Esta, amor, ¿no? ¿Es jugador tuyo, te la vio? ¿Está acá? No, no es una llavecita. ¿No hay más detener? No, no es una llavecita. No te pide para abrir. Vean. ¿Por eso no cierra ahí? Bien, si hablan de humo atentado, no está encorzado, ni nada. Es un caso, ¿qué es lo que va a la... La llavecita que nosotros le ponemos, es una llavecita al mundo. ¿Qué? No, es un caso. ¿Se me tó Faján? No, no, creo. Hemos cambiado esa llave, y luego de allá. Es que está bien, debe estar para ti y se abre para ti. Y ya no cierran bien, empiezan por el problema. Si fuera este buen estado. No es cuando los dientes están gastados ahí. No, 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 no. No, 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 no. Creo que para que tus candados son grandes. Ya ves, son candados de los cuantos, los grandes. Te digo que los cuantos más grandes, se los hace nada. No. No. Mira, pero, como va a dar. Mira, y te vas a enfocar. Vamos a sentir, en serio, unas más partes, ¿Verdad? ¡Uy! Aquí se compra los mates aquí uno y aquí otro Esta máquina es más vieja y ya no sirve así Esto ya está para la historia ¿De cuándo? ¿De cuándo? Ya ves que la mochila no la están esperando ¿Ah? Sí Ya le dije La mochila la están esperando Ah, los dos remates ahí No, hombre No les tomo a ustedes Solo es el trabajo Es el tipo de trabajo Siéntate ahí ¿A dónde? ¿A dónde? A ver A ver A ver Mira a Will Mira a Will Mira a Will Está abriendo la tapa ¿Qué voy a ver? Que van a ver Aquí está señor cantarero aquí está mucho rico vos sos amigo del remate contame desde cuándo conociste negocio no habías nacido si no habías nacido cuando ya estabas es de referencia a este punto aquí no él es cinco años mayor que mí ya el cantarero es el men aquí pues sí el toán y cantarero contando ahí los trabajos que ustedes le ofrecen los servicios que nos preparamos zapatos machado reparamos zapatos atendemos al cliente con amabilidad con confianza somos un negocio porque gracias a dios este somos responsables procuramos hacer lo mejor y atendemos con al público pues somos un negocio de los negocios más veteranos de aquí lo contaron cuándo cuando empezó este esto ya tiene como 45 años porque fue mi papá que comenzó aquí y así empezaron con el nombre con el remate así así siempre el remate de contarnos uno de los trabajos que hacen aquí reparamos zapatos mochilas bolsos de todo un poco qué tipo de reparaciones cantarero chapas suelas cambiamos pisos de botas tubos todo tipo de terremiéndose más o menos sabes por qué tu papá le puso el remate si más o menos lo que pasa que como él es aquel tiempo que vino aquí él compraba cuestiones de todo entonces ya no vamos a rematar como es conocido el remate y le ponía otro nombre nadie si te vienen a cambiar algo a vender algo también lo agarras no ahora ya no ahora ya no pues por lo que como me tiré y viendo zapatos nuevos vendo botas viendo tacos machete machete de todo un poco y antes no mi papá agarraba formones cuestiones así albañilería y toda cuestión entonces agarras también vendes también leche parece leche de cabra leche de vaca o de gallina todo lo que del campo y vendemos trabajo trabajo en que en suela de cuero suela cuero todo ahí hacemos pajitas hebillas y los clientes de donde son de ocotal no la mayoría de los clientes vienen de ocotal san fernando santa clara santa maría macuel hizo de pisto totogalpa tenemos de todos los mozontes de toda la zona aquí vení con el zapato viejo como nuevecitos como nuevecitos y baratos 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 y también genera empleo claro que sí gracias a dios ese es un don que tengo que me gusta generar empleo sí hombre pues un saludo ahí a los que están pasando un saludo a todos ahí los amigos clientes a los del fútbol que los esperamos en el remate el remate punto com sí claro también de no 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 me no 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 Gracias por ver el video.